¿Qué es el diplomado en construcción? Gracias al apoyo de los clientes de EPA y a los cajeros, estamos llevando a cabo un diplomado en construcción, el cual los chicos están recibiendo teoría y también una parte práctica. El diplomado tiene como finalidad brindar herramientas prácticas, técnicas a nuestros afiliados para que ellos puedan buscar empleo, ya que por el sector en el que ellos residen, siendo población vulnerable, les cuesta ubicar oportunidades laborales. Mi experiencia en el diplomado en construcción ha sido muy buena, ya que desde el momento en que nos escribe y nos reúne nuestro profesor, él nos motiva por medio de una plática y una explicación de cómo se iba a manejar el diplomado en construcción, donde nos va metiendo en una esfera en donde nos motiva al mismo tiempo y nos mete en una acción de superarnos por medio de las clases que nosotros vamos adquiriendo los conocimientos. Las oportunidades de adquirir puede ser un empleo de forma laboral, pero básicamente no solo nos ayuda estos conocimientos a un empleo, ya que esto siento yo que nos ayuda conforme a nuestro cimiento en la vida, ya que en un futuro lo podemos aplicar en nuestro hogar o en alguna cosa que nosotros querramos realizar. El diplomado en construcción me ha servido para, aparte de buscar un empleo, puede abrir puertas en una empresa o algo así por el estilo, pues me ha servido una gran ayuda para construir mi casa, pues ya que mi casa es una casa pequeña, que estamos todos apretados, pues me gustaría aprender más, aparte de lo que me han enseñado, aprender más de construcción y terminar mi casa, levantarla bien, y para no sentirnos así tan apretados como siempre. Gracias al apoyo de clientes de EPA, cajeros y personal administrativo por brindarnos estas oportunidades para nuestros afiliados. Son herramientas prácticas y técnicas las cuales les permiten a ellos la búsqueda y la inserción laboral a futuro. Muchas gracias. Gracias a los clientes de EPA por su apoyo. Esperemos que el día de mañana vean el reflejo de sus aportes en nuestras vidas.